Hola, buenas. Bueno, mire, otra razón por lo que tu aire no puede estar enfriando, otra razón que se presenta también mucho, que la he visto mucho, por ejemplo, tú enciendes tu equipo y el equipo te enfría bien, te arranca bien, pero dura por lo menos cinco minutos prendido, tirando frío. A los cinco minutos se apaga la unidad, o sea, se apaga la condensadora y dura cinco minutos apagar o tres minutos apagar y vuelve y arranca y así se la pasa. Se apaga cada cinco minutos, dura tres minutos apagar y prende, así se la pasa. A ese equipo así no va a enfriar bien, ¿sí me entiendes? Porque los equipos sí se apagan, o sea, cuando logran tener la temperatura deseada, ellos se apagan y vuelve y arrancan. Pero hay equipos que tú los tienes en 17, los tienes en 17 a máximo 16 y se apagan así cada ratito y se prenden. Esos equipos, eso no es normal. O sea, que un equipo se apague cada rato y se prendan, no es normal. Ellos sí lo hacen, pero un ejemplo, duran 15, 20 minutos prendidos y duran, pues decir, cinco minutos apagados o sí, o un poquito más y arrancan cuando eso ya lo decide el sensor. Pero a veces cuando ya el sensor está malo, porque a veces los sensores también se dañan, él hace eso, que lo apaga así, a veces lo apaga a los tres minutos, porque yo le escoge el tiempo, a veces le escoge el tiempo, tres minutos apagados, prendidos, y dura cuatro o los mismos tres minutos o cinco minutos apagados y después arranca. Eso no es normal, no es normal. Entonces hay gente que no, que sí, que él se apaga, que es normal. No, sí es normal que él apague y haga eso, pero en un ciclo más larguito. O sea, y aparte de eso, el equipo enfría, o sea, el equipo siempre te va a mantener la temperatura. Si tú le colocas 20, 20 en la habitación ya, pero, pero tú empiezas a sudar y a rato que el equipo va arrancando. Ese problema no es ni siquiera, a veces es de sensor, a veces ni siquiera es de sensor, sino el, la memoria de la tarjeta. O sea, ya es directamente un integrado, o sea, los electrónicos, yo siempre he mandado a revisar esas tarjetas así, y por lo general esas tarjetas así, hay que cambiarlas nuevas, porque a veces ni tienen arreglo. Porque parece algo muy sencillo, muy de buena que sea de sensor, a veces es de sensor, pero casi siempre no es de sensor, casi siempre ya es problema de un integrado de la memoria de la tarjeta. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso se presenta, inclusive aquí hay cualquier cantidad de aires así, y ni siquiera así lo tiene. Gracias.